Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Alcaz Madrid número 20. Que hemos retrasado un poco, como hemos dicho en la red, en las redes, bueno, los diversos canales que tenemos para no meternos en julio, que siempre nos da miedo porque la gente empieza a salir y cosas de esas. Y dentro que esto no es un evento de mayorías, al menos de momento, pues aspiramos a la que lo acabe siendo, pero de momento ha sido una cosa medio familiar, como una especie de iniciador, como se inició el iniciador. Unas veces con más gente, otras veces con menos. Hoy estamos así, a medias. Seguro que a mitad viene más gente. Y hoy, en vez de darles mucho discurso al principio, que suelo dar esas homilías que doy aburridas y horrorosas, voy a decirles solo que lo vamos a dividir en tres trozos. Ya está anunciado quién viene. Nuestro ponente es Javier Montaner, que va a contar en principio uno de sus libros, que no su libro, pero la parte enlazados, que es una aplicación que tiene mucho que ver con la tecnología social, con el tema que habitualmente tratamos, los temas que habitualmente tratamos aquí, es una aplicación que parte de la afasia y de la comunicación para gente con afasia. Por lo tanto, y seguro, y a medida que se vaya evolucionando, pues va a servir para más gente. La segunda parte va a ser lo que yo quiero, bueno, esto lo contará Javier, lo que él quiera, que va a estar muy bien. La segunda parte es lo que yo quiera que cuente Javier, no en tercer grado, pero le preguntaré cosas que yo sé de las que sabe y en las que la FTS estamos cada día más inmersos. Y que me gustaría que quedasen como esto, bueno, ya después queda, y queda incluso como materia, digamos, formativa de algunas asignaturas de ingeniería de la UPM, y bueno, también está por YouTube y por ahí siempre, pues eso, que se vaya sabiendo. Aquí ya hemos hablado, ya hemos hablado hace tres o cuatro cuts, no aquí, sino en Media Lab, de, digamos, hacking social, y le hemos quitado a la gente el miedo de lo que hace un hacker y esas cosas, que no necesariamente ser malo y tal, o por lo menos lo intentamos, pues hacking y making y todo este tipo de cosas y diseños abiertos y diseños distribuidos y que los diseños y las cosas que se diseñan estén en manos de la comunidad en vez de unos cuantos y pasar los diseños a local, aunque sea global, pero local en el sentido de muy customizado o muy acostumbrado a, perdón, muy hecho a lo que es la necesidad de la gente, de la persona o del sitio, y no tanto café para todos, que la tecnología ahora lo permite, pues de todo esto será la segunda parte porque le meteréis un poco de caña a Javi para que nos cuente porque sabe. Y un poquito también de cómo se emprende porque él es emprendedor, yo creo que no de los que dicen los políticos, sino de cómo hay que emprender, porque es que ahora nos llaman emprendedor, o llaman emprendeduría a cualquier cosa, porque yo creo que tienen ganas de no sé qué, pero emprender es muy difícil y Javi nos contará un poco cómo él lo hace y un poco quizás las bases o algunas partes del Lean Startup, que es una manera también muy criticada por algunos, pero vamos, es un método que me encanta. Y después tenemos una tercera parte en la que despediremos a Cristina Rodríguez. Aquí el CEAPAD nos ha acogido muchísimas veces y Medialab otro rato, Alma Orozco, por cierto, está por aquí entre nosotros, también hoy, y hemos hecho muchos catch en Medialab y otros aquí, más aquí probablemente en número. Bueno, Cristina se jubila ya pues el día 5, no sé qué es, dentro de dos o tres días, y es la última vez que vamos a estar con ella. Así que al final no desvelo lo que, pero bueno, le haremos algo, por lo menos un agradecimiento, y hablaremos de su relación con la Fundación Tecnología Social. Así que, sin más, vamos a pasar a la primera parte, pues eso, en la que Javier nos contará cuál es el proyecto enlazado, y después ya pasamos a ese tercer grado que será la segunda parte, para jugar con los números. Javier, gracias por venir, y the floor is yours, que digo yo siempre. Thank you. You're welcome, sir. Muchas gracias, gracias a todos por venir. Me da miedo hablar, porque no sé lo que va a pasar después con las grabaciones. Esto va a ser peor que la NSA. No, se edita, se edita. Ah, vale. Perfecto. Pues eso, gracias, Enrique, por invitarme, por dejarme compartir con todos vosotros mi experiencia, emprendiendo y emprendiendo en el ámbito social. Gracias al CEAPAT, y a Cristina luego cuando venga también, por acogernos aquí. Lo que os voy a contar en mi presentación, espero que no sea muy aburrido, la he dividido en dos partes. La primera es el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo, que es Enlazados. Entraré un poco más en detalle lo que estamos haciendo, con quién y para qué. Y la segunda parte de la presentación va a ser mi experiencia como emprendedor, en general y en particular en el ámbito social también. Y lo que he aprendido, y lo que me gusta de ello, y cosas que no son tan buenas. Pero mi experiencia, básicamente. Vamos a empezar. ¿Me oís todos bien, no? Yo me oigo con un poco de... Yo supongo que tienes miedo. Debe ser eso. Pues empezamos con el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Se llama Enlazados, que básicamente es una aplicación móvil que estamos desarrollando en colaboración con el CEADAC. El CEADAC es el centro de referencia del inserso para daño cerebral. Ha adquirido gente que ha tenido un accidente de coche y accidente cerebral, sobre todo. Y es el centro donde inician la rehabilitación. Y en concreto nos hemos centrado en usuarios pacientes con afasia. No sé si todos sabéis lo que es la afasia. La afasia, básicamente, puede ser una de las consecuencias de un accidente, un infarto cerebral, donde se ve afectada la capacidad de expresión del paciente, del usuario. La capacidad de compresión puede seguir funcionando normalmente, pero cuando quieren expresarse, tanto oralmente, hablando ellos, o cuando a la hora de leer tienen dificultades más o menos según el grado de afasia que tengan. Entonces lo que hemos intentado hacer es una aplicación que permita a estas personas comunicarse de una manera alternativa. Hemos empezado con usuarios concretos. De hecho, la primera fase con un único usuario. Y lo que hemos hecho ha sido empezar a crear la aplicación junto con este usuario. Utilizamos un panel de imágenes, de fotografías de hecho, al que se asocia a cada imagen un mensaje de texto, que es lo que el usuario utiliza para comunicarse con su entorno familiar y de amigos. Básicamente, bueno, ahora lo veremos. Lo que queremos es facilitar la comunicación remota. Hay muchos comunicadores que permiten vía texto a voz o voz grabada comunicarte con alguien que está en la misma habitación contigo. El problema que tenía este usuario es que ese tipo de comunicación ya lo tiene más o menos resuelto, con más o menos dificultad. Pero cuando quería comunicarse con su mujer o con sus amigos, cuando no estaban junto a él, sino que él estaba en la residencia o en el centro de la habitación, y su mujer estaba en el trabajo, no tenía forma de hacerlo directamente él. Entonces lo que hemos hecho es utilizar un canal remoto. Hemos utilizado la red móvil, el usuario tiene un móvil habitualmente, lo está utilizando para otras cosas, y el canal que hemos utilizado es el SMS. Luego veremos que tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, pero en definitiva ha sido el canal adecuado porque ha permitido mucho más flexibilidad a la aplicación. Y sin más, vamos a pasar. La aplicación, como os digo, el usuario tiene afasia, con lo que tiene que ser hiper sencilla, hiper visual. O sea, tiene que ser todo gráfico, imágenes, el texto no es capaz de procesarlo. Lo primero que pidieron en el CEDAC es que tiene que ser muy sencillo de identificar y lanzarlo. Y lo que hicimos fue crear un icono hiper básico, que lo tenéis aquí. Si veis esto en la pantalla, ¿qué haríais? Diríais, haz lo que sea. Donde se te va la vista es el punto rojo, simplemente das al punto rojo, al icono rojo, y se lanza la aplicación. Estamos trabajando en Android y esto tiene ciertas ventajas. Y una de ellas es que el interfaz de usuario de Android es mucho más flexible que el de iOS, de Apple. Podemos crear un icono más grande de lo normal. Este icono se está utilizando como el espacio de cuatro iconos normales de aplicación. Eso en iOS no puedes hacerlo, porque Apple controla el interfaz de usuario y dice, tú como desarrollador no tienes acceso a esa funcionalidad. El usuario no ha tenido ningún problema en identificarlo. Y los nuevos usuarios que estamos utilizando, lo mismo. Les queda muy claro, la aplicación enlazados es el botón rojo. Cuando ven un botón rojo en su pantalla, saben lo que es. Básicamente, cuando das al botón rojo, aparece ya el panel que se ha reconfigurado para el usuario. Se pueden configurar tanto las fotos, como los colores del fondo que veis ahí, como el tamaño del panel. Aquí tiene un panel, el panelista que hicimos tenía 13 fotografías, por eso lo pusimos 5 por 3. El panel que tiene ahora ya es bastante diferente a este. Ya ha sido el usuario con su familia el que ha ido cambiándolo. Lo de los colores es interesante. También para pacientes con afasia, el color sí que son capaces, normalmente son capaces de identificarlo. Y en este caso, lo que hemos utilizado, el color rojo, para resaltar las imágenes de emergencia, más o menos. Como veis ahí, es me he caído, me duele la cabeza, me duele el brazo. De forma que en caso de estrés, emergencia, el usuario tenga más facilidad de decir, bueno, voy aquí sin tener que pensar nada. Una vez que el usuario selecciona qué mensaje, qué fotografía quiere enviar, realmente no va a mandarle la fotografía, va a mandar el mensaje de texto asociado a esa fotografía. Lo que le sale es otra pantalla donde elige a quién quiere mandárselo. De nuevo, esto es configurable, tanto el número de destinatarios como quiénes son los destinatarios. Importante, para que sea sencillo configurarlo esto, estamos utilizando la agenda del propio móvil del teléfono para elegir los usuarios a los que puede enviárselo. No son todos los usuarios que tienen la agenda, pero hemos seleccionado contactos que ya estén en la agenda. No tienes que introducir los contactos de nuevo. ¿De acuerdo? Una vez que selecciona el contacto, se le presenta una pantalla muy sencilla de confirmación, quieres enviarlo si no, botón verde grande, botón rojo grande, y de nuevo es hiper evidente para el usuario. Y si dice que sí, pues se manda el mensaje, si dice que no, pues se cancela. Asumiendo que dice que sí, lo que pasa es que se ha enviado un mensaje con el texto asociado a la imagen que había seleccionado a la persona que él ha seleccionado. Y es un mensaje de texto, puro y duro, de los de toda la vida. Por eso tenemos aquí un teléfono Nokia de los que cuando tú, José Manuel, empezaste hace muchos años a... Tú también. No, no, yo estos me los salté ya, ¿eh? Yo cuando llegué a los móviles ya había un poquito mejor, perdón. Un tiempo es aquello, parece que ha pasado toda una vida, y somos niños. Bueno, la cuestión es que estos mensajes todavía siguen funcionando, ¿vale? Y la red móvil se encarga de ser... Bueno, no todos, en el caso de nuestros usuarios y el plan de precios que tenía estaba incluido. Ventajas que tiene el SMS es que es el operador móvil el que se encarga de entregarlo. No nos asegura que lo va a entregar, pero en el 99,99% de los casos, y ahora más, porque ya casi no se utilizan, utilizamos otros mensajerías instantáneas como WhatsApp, sobre todo, pero no nos tenemos que ocupar nosotros, como proveedores de servicios, de entregar este mensaje. Va a ser el operador el que se encargue de ello. Y la otra ventaja que tiene es que del otro lado, del teléfono del destinatario, no le estamos pidiendo nada. Simplemente le estamos pidiendo que sea un terminal móvil que soporte SMS, que es el 100% de los terminales que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Esto a la larga, cuando empezamos el proyecto, solo estábamos comunicando al usuario con su mujer, y en una de las fases de las direcciones que hicimos, él decía, vale, quiero hablar con mi mujer, pero también quiero hablar con más gente, quiero hablar con mis amigos también. De forma que ahora puede añadir a quien quiera a su lista de contactos. Simplemente tiene que meter su número, elegir su imagen en el panel que hemos visto de signatarios. Pero el usuario que recibe el mensaje no tiene que tener nada especial en su móvil. ¿De acuerdo? Otra cosa que surgió en una de las iteraciones, vale, yo envío mensajes, pero no sé qué pasa. Luego, o tienen que llamar a mí, o tienen que llamar a alguien que esté conmigo para decirme la respuesta a lo que yo he enviado. Entonces, lo que hemos creado es unos mensajes básicos de respuesta. Por ahora estamos diciendo bien, que es una cara sonriente, pero de hecho lo estamos cambiando por un puño hacia arriba, con el pulgar hacia arriba, todo bien. Pulgar hacia abajo, rojo, todo mal, una mano, espera, te llamo luego, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que queremos hacer es esta sintaxis, esta gramática básica, también que sea configurable por el usuario, su familia y su entorno, y aumentarla, que sea mucho más expresiva. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que le permite al usuario es tener una comunicación que hasta ahora no tenía. Cuando estaba alejado de, no estaba físicamente con su mujer o con sus amigos, no tenía ninguna forma de comunicarse con ellos. Ahora sí que puede hacerlo. Y básicamente eso es lo que hemos conseguido. Me quedo aquí. Entonces, este es el proyecto en el estado actual. Lo hemos hecho con el CEADAC. Lo hemos hecho en tres meses, desde cero hasta esto. Que para el IMSSERSO en general y el CEADAC en particular, ha sido una sorpresa. Se pueden hacer proyectos con usuarios finales reales en un tiempo récord, para lo que están acostumbrados ellos. Y para mí es lo más importante del proyecto. Lo que hemos demostrado es que se puede trabajar de una forma diferente y conseguir resultados. Y de eso vamos a hablar ahora en la segunda parte del proyecto. El proyecto sigue y la idea es aumentar con algunas de las funcionalidades que ya os he dicho y extenderlo a más pacientes, más usuarios del CEADAC y de otros centros. Y ahí estamos y ya veremos. Igual en una siguiente reunión vengo y os cuento la fase 2 o la fase 3 del proyecto. Y esperemos que siga siendo tan exitosa como hasta ahora. Y ahora paso a la segunda parte de lo que os he dicho en la presentación, que es, bueno, en toda esta experiencia de emprender, en concreto emprender en el mundo social. ¿Qué es eso y qué es lo que he estado aprendiendo en básicamente unos dos años que llevo? Yo trabajaba como ingeniero en el departamento de IMSSER de Vodafone. O sea, soy técnico, tengo un perfil muy técnico, con lo que, perdón por si a veces utilizo palabras que no entendéis, levantar la mano y me preguntáis. Pero tengo una visión bastante amplia del negocio. En IMSSER de Vodafone no hacíamos investigación básica, sino sobre todo lo que hacíamos era comprender el entorno del negocio, comprender la tecnología y ver cómo podían casar las dos cosas. Yo llego a un momento en que, bueno, estaba haciendo cosas ahí, pero tampoco estaba, decía, lo que hago, tampoco veo al final, Vodafone es una empresa muy grande, como cualquier multinacional, pues al final lo que haces tú, ver lo tangible es muy difícil. Entonces hubo una reestructuración del departamento y yo vi la oportunidad de cambiar y dije, bueno, pues me voy a lanzar a hacer algo igual lo mismo, pero de una forma diferente. Vamos a emprender y a ver qué es eso. Ya lo había hecho en una fase anterior, con lo que tampoco iba completamente a la aventura. Lo que he aprendido, y ya lo sabía, lo principal es que los modelos tradicionales de negocio no funcionan, esto de emprender. O sea, esto de encerrarte durante dos meses en tu oficina, con tu equipo, mirando en internet un montón de reportes de consultoras hiperimportantes de cómo va a ser el mundo dentro de 20 años. O sea, al final vas a sacar unos números que te van a decir, dentro de cinco años, yo qué sé, pero mañana vas a salir a la calle y ya ha cambiado el mundo completamente. Y tus hipótesis ya no valen. Con lo que has estado tres meses elucubrando sobre una bola de cristal. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar de una forma diferente. Por suerte, ya hay gente que está pensando en esto y hay metodologías para desarrollar, emprender de una forma diferente, aplicando, yo creo que es puro sentido común. Es decir, pues vamos a empezar poquito a poco, vamos a empezar con lo básico de lo que quieres hacer, construye algo muy básico, cuanto antes mejor, sale a la calle y itera sobre eso que tienes con tus clientes y ve definiendo el producto junto con tus clientes desde el principio. Si no conocéis este libro, yo os lo recomiendo. Lo podéis ir a leer incluso como un libro de autoayuda o, vamos, que es muy fácil de leer, se lee sin ningún problema y lo que te dice son cosas obvias, ¿vale? Pero que está bien que de vez en cuando te lo recuerden. Se llama The Lean Startup. Si está, es inglés, pero está traducido al español. Si en la presentación, que no sé si la compartiréis o la compartiremos como sea, al final hay una página con referencias, con lo que podéis ver todo esto. Si os interesa algo, podéis ir a ver dónde está. Hay una versión española de esto, de toda esta metodología Lean Startup. La han creado, este libro se creó el año pasado, este año va a haber una nueva versión. Básicamente es gente que desde España está trabajando utilizando estas metodologías. Esto es un libro en formato digital que está disponible, os lo podéis cargar desde internet. Y en concreto, hay un capítulo en este libro, escrito por Mar Escobar, sobre emprendimiento social. Aplicar Lean al emprendimiento social. Os lo recomiendo que os lo descarguéis y que lo leáis. Básicamente todo esto que dice Lean y agilismo y demás, lo que te dice es que no te enamores de tu producto. Que tú cuando tienes una idea feliz, es eso, una idea feliz que está a años luz de lo que realmente necesitan los usuarios. Entonces realmente el que se tiene que generar el valor de tu producto es el usuario. Deja al usuario que te diga cuál es su amor. No pienses que tú eres Dios y lo sabes todo y haces el mundo perfecto. Para esto hace falta algo de humildad, pero te facilita la vida un montón. Si sales con una mente abierta, a que el usuario te defina el producto. Y hay que hacer eso, salir a la calle. Salir de detrás del ordenador, salir de detrás de tu PowerPoint, salir de la seguridad que te da la oficina, a la calle. Enfrentarte con el usuario. Que el usuario, a ver lo que necesita el usuario, cuáles son los problemas del usuario. El usuario te va a decir lo que necesita y te va a decir, pues esto no es lo que necesito, esto no es lo que quiero, lo que quiero es esto otro. Y si le escuchas, va a ser el que te vaya a dirigir a ti en el desarrollo de tu producto. Y te va a salir mucho más barato. Y cuanto antes le escuches, mejor. Porque vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar dinero y vas a ahorrar energía. Pero cuando salgas a la calle a encontrar a tu usuario, lo que tienes que hacer es escucharle. No venderle tu moto. Este es mi producto, que es la bomba, te va a solucionar todos tus problemas. Si le vendes lo que sea, el usuario se va a poner en modo, vale, yo escucho, yo no te cuento nada, no te aporto valor. Lo que hay que hacer es cuando estás con los usuarios, es que ellos te cuenten a ti. Cuanto menos hables y más hablen ellos, mejor. Porque mucho más vas a aprender y mucho más vas a comprender cuáles son los problemas reales que tiene y dónde le puedes ayudar. Otra cosa importante, y en especial en este mundo social, también hay que saber escuchar. El usuario siempre tiene la razón, pero no siempre dice la verdad. En el mundo social es muy normal que la gente intente ser amable contigo. Que te diga, no, está muy bien, palmaditas en la espalda, perfecto, que guay. Pero al final lo que te está diciendo realmente es, pues, ni fu ni fa. Lo que me estás contando me da lo mismo. No es mi problema con lo que, vale, está muy bien, yo nunca lo compraré o yo nunca utilizaré lo que estás haciendo. Con lo que hay que tener cuidado, porque a veces lo que nos está diciendo el usuario que está muy bien, realmente nos está diciendo, no va conmigo. No soy tu usuario objetivo o ese producto para mí no pinta nada. Con lo que hay que escuchar atentamente. Y no dejarnos engañar o no dejarnos llevar porque, que guay, me han dado un premio o me han dicho que esto es perfecto, porque igual estamos desarrollando el producto equivocado. Otra cosa importante, también en concreto de, es en general para cualquier proyecto emprendedor, pero en el mundo social todavía es mucho más importante. Que hay muchos participantes en la cadena de valor, digamos. El usuario no es el único que decir, no es el único al que hay que solucionar un problema. Está el usuario, está su familia, si tiene un cuidador está el cuidador, si estamos trabajando con la seguridad social está el centro de la seguridad social, si es un centro privado pues será el personal del centro privado, si necesitamos una subvención pues estará la administración y quien sea en la administración que tenga que aprobarla. Entonces, si desarrollamos un producto tenemos que considerar a todos. Vale, nos centraremos en el usuario final para construir algo que realmente le solucione un problema. Pero si luego se lo tenemos que vender, lo tiene que pagar la administración, si lo tiene que utilizar o le tiene que dar soporte el terapeuta, si no pensamos también en ellos, el producto no va a funcionar. Porque habrá gente, hay gente que son como promotores nuestros que dicen, jo, qué guay, creo en lo que estás haciendo y te voy a ayudar y te voy a llevar hasta el infinito. Voy a ir contigo hasta donde sea. Pero también va a haber gente que nos va a poner zancadillas. Porque dice, esto me está atacando mi situación, mi status quo. O igual me ataca, no lo sé, me da miedo. Entonces hay que tener en cuenta cómo todo el mundo, todo el ecosistema, percibe lo que estamos haciendo. Y conseguir que al final todos apoyen. Y si hay alguien que no apoya, hay que entender por qué no nos apoya e intentar convencerle de que los miedos que él ve o los riesgos que él ve realmente no existen. Otra cosa importante en el mundo este. Enrique, no sé si te ves, está saliendo en pantalla ahora mismo. Ah, pues no, 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 no. ¿Vale? Eres tú. ¿Qué guapo? Utilizando tu dispositivo. En el mundo corporativo, digamos, de las grandes empresas, esto ya existe. El Bring Your Device es trae tu propio dispositivo. La gente va a la oficina y ya no espera que le traen el móvil corporativo o le den el ordenador corporativo. Se va con su iPad, que se lo ha comprado él porque le gusta y me gusta el diseño de Apple y yo conecto mi iPad a la red de la empresa. Y si la red de la empresa se cae, pues no es mi problema. Yo traigo mi dispositivo. En el mundo de la accesibilidad, tradicionalmente, había dispositivos dedicados, normalmente bastante caros, y los ponía el centro, la ciudad social, quien fuera, y los compraba y decía, este es el dispositivo que tienes que utilizar, te guste o no, porque esto es lo que hay. Lo que está pasando últimamente con los smartphones y con las tablets es que ya hay muchos usuarios que ya tienen su dispositivo. Y ya no hay que comprar un dispositivo. En el caso de enlazados, el usuario que está utilizando la aplicación ha traído su propio móvil, que ya lo tenía en casa. Lo que tenemos que hacer es reutilizar eso. Esto tiene dos vertientes. Una positiva es que es mucho más barato, porque ya no hay que comprar hardware. Una negativa es que tenemos que ser interoperables con unas plataformas que ya no controlamos completamente. A la larga, con entornos tan extendidos como iOS de Apple o como Android de Google, no es tan complicado. De hecho, no está solucionando la vida. En el caso de enlazados, no hemos tenido que hacer nada de hardware. De hecho, empezamos utilizando hardware y lo hemos quitado. Google se encarga de hacernos todo el hardware. Y eso lo tenemos que hacer centrándonos en la aplicación, en el servicio. Con lo que nos hace el servicio mucho más barato y mucho más rápido de desarrollar. ¿Otras cosas que están pasando? Pues que hay herramientas, lo que hablábamos, de prototipado rápido. ¿Estoy hablando demasiado? No, es que no se quede en punto. Las ocho, ¿no? Ya estoy casi terminando. ¿Qué es esto del prototipado rápido? Lo que os he dicho. Enlazados lo hemos desarrollado en menos de tres meses. Y con la administración y con usuarios finales. O sea, algo impensable, aparentemente, antes. ¿Por qué lo hemos podido hacer? Porque ya tenemos unas herramientas que nos permiten hacerlo muy rápido. Que están preparadas para eso. Son baratas y son abiertas. ¿Abierto qué significa? Abierto no es gratis. Abierto significa que lo puedes utilizar, que puedes construir sobre ello. Y que lo que construyes lo puedes dejar a tu vez abierto para que la comunidad siga utilizándolo. Yo igual no tengo que hacer todo el producto, sino yo hago parte y hay alguien que construye sobre la parte que yo he hecho. Y eso es muy importante. Y en el mundo de la accesibilidad es básico. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y cada uno tenemos necesidades muy concretas. En el mundo de la accesibilidad, el problema es que hay cosas que no son las elijo. ¿Me gusta más o menos? ¿Me gusta más verde o rojo? No. Es que si esto no me lo adapta exactamente a lo que necesito, el resto de la aplicación que es hiperguay, hiperbuena y que me soluciona la vida, no tengo capacidad de acceder. Si no me pones ese botón rojo para lanzar la aplicación, aunque la aplicación luego sea hiperfácil de utilizar, no soy capaz de entrar en ella, con lo que no me sirve para nada. Si tienes sistemas abiertos, lo que puedes hacer es, si alguien necesita una pequeña adaptación, está abierto y la puede hacer. No tengo que desarrollar un proyecto completo, sino igual en dos días tengo solucionado mi problema concreto, mi necesidad concreta. Relacionado con el mundo abierto, están las comunidades. No solo tenemos tecnologías abiertas que podemos utilizar, sino que tenemos comunidades que nos pueden ayudar, y comunidades bastante abiertas. En mi caso, pues, tengo estas cuatro y he interactuado con estas, que son bastantes entradas dentro de Madrid y España y tecnología, pero estamos hablando de comunidades mundiales, o sea, puedo estar colaborando ahora con internet con alguien en Argentina o en Australia, me da lo mismo. La distancia física ya no es importante. Yo aquí he puesto cuatro, Make a Space Madrid, que es mi camiseta, y ahora haré un poco... Make a Space Madrid es una asociación de makers, de gente que hace cosas, pero cosas físicas. Hace impresión 3D, no sé si sabéis lo que es la impresión 3D. ¿Qué? Básicamente, tú diseñas un objeto y te lo puedes hacer en plástico sobre la marcha. A tu derecha tienes a nuestro líder. Estamos haciendo cosas en impresión 3D con Enrique. AES es una asociación de emprendedores, desde donde ha surgido el libro que os he presentado de Lean Startup Spain. Y ahí lo que obtienes es este feedback de cómo puedes desarrollar tu idea con menos riesgo, o cómo vas a avanzar más rápido. Tenemos gente que trabaja en temas concretos, pues tecnología social, pues como tenemos Cats Madrid, FPS. Apoyaros en ellos. Ya hay gente que está haciendo eso, pues si quieres emprender, busca a esa gente, que sean ellos los que te guíen. De nuevo, estamos en un mundo abierto. La gente no está aquí protegiendo. Lo que estoy haciendo es hipersecreto y no lo tiene que saber nadie. La gente está aquí para ayudarte. Y cuanto más gente sepa lo que estás haciendo y comprenda lo que estás haciendo, más fácil es que te ayuden y te aporten. Y te digan, pues lo que estás haciendo, pues sirve para personas que tienen aphasia, pero también sirve para personas que son autistas, para niños autistas. Y puedes hablar con este centro y a ver qué les parece. Y te surgen nuevas ideas, y te surgen nuevas oportunidades de desarrollar tu producto. Titan Valley también es una comunidad de emprendedores, donde puedes ir con un proyecto y te ayudan a acelerarlo. De hecho, ellos dicen que son peroaceleradoras. Ni siquiera es acelerar un proyecto. Es para que decidas si tu proyecto tiene sentido y tienes que dedicar más tiempo. En un periodo de seis semanas, trabajando bastante intensamente, puedes decidir, vale, pues tenía una idea y ahora me creo que esa idea puede llegar a algo. O no, tenía una idea, pero resulta que ha cambiado un poco y ahora esta idea que tengo, sí que creo que tiene sentido, que dedique mucho más tiempo. Respecto, aquí os meto mi cuña publicitaria, lo siento, pero bueno. Para eso estamos. MakeSpace, Madrid, os he dicho, es una comunidad... Son 5.000. No, somos 50 personas, 50, 60. Bueno, ya cuentaremos. Vamos a ser 5.000. Básicamente es una comunidad de gente que nos gusta hacer cosas, la cultura maker, impresión 3D, electrónica, también libre, con arduinos y demás. Y básicamente hemos creado un espacio para reunirnos y para trabajar juntos y lanzar proyectos desde ahí. Y esta mañana mismo hemos lanzado una campaña de crowdfunding. ¿Os sabéis lo que es crowdfunding? ¿Os suena a todos? ¿Vale? Pues la que hemos lanzado esta mañana lo que vamos a hacer es publicar un libro con lo que estamos aprendiendo. Llevamos más de un año trabajando, estamos físicamente en un garaje por la zona de Delicias. Algunos ya habéis estado por ahí. El que no lo conozca y queréis pasaros, estamos abiertos según los días. Lo que tenemos los martes por la tarde es nuestro día de puertas abiertas, con lo que si queréis pasaros un martes por la tarde, soy más que bienvenido y seguro que disfrutáis y decís qué friki que es esta gente, pero qué guay. Es un garaje con herramientas de makers. Hay impresoras 3D, hay cortadoras láser, tenemos un pequeño lavatorio electrónica, tenemos herramientas más tradicionales como sierras y fresadoras y demás. Y básicamente es una comunidad. Y funcionamos con la cuota de los socios, lo que pagamos los socios para pagar el alquiler y pagar el material que tenemos y los gastos que tenemos. Y hemos lanzado este libro para compartir con la comunidad lo que estamos aprendiendo y de paso intentar recuperar, conseguir algo de dinero para poder hacer que el espacio crezca, meter más máquinas y pagar los gastos que tenemos habituales. Con lo que os pido que, bueno, mirar, si queréis ayudarnos donando en la campaña, perfecto, pero también si podéis difundirla, pues toda la difusión que podamos hacer, pues perfecto. Y ya con esto he terminado, daros las gracias por haberme escuchado y lo que quiero dar las gracias también a Adolfo, que es el primer usuario de la aplicación de enlazados, que es el que me ha permitido desarrollar todo lo que he desarrollado, pero sobre todo hacer algo que me hace sentir a mí útil de verdad, que estoy haciendo algo que sirve para algo de verdad, para alguien de verdad. Con lo que gracias a vosotros, gracias a Adolfo y gracias a Cristina, que ha llegado, ahora ya está aquí. Ahora sujetarla que no se mueva, ¿eh? Y si queréis, bueno, luego supongo que habrá tiempo, si queréis ver la aplicación o creéis que la aplicación puede seros útil a vosotros o a alguien de vuestro entorno, con quien trabajéis, pues no hay ningún problema y lo que queremos es que se difunda lo máximo posible y que sea útil para cuanta más gente mejor. Pues nada, gracias Javier. Ya no has terminado, porque aunque me has chafado mucho el tercer grado, a mí, porque has contado más, has contado cosas que yo te iba a preguntar, pero me cuenta siempre mi madre, yo todavía soy de los que nací en casa, es que ya soy muy mayor y Galicia era muy pica piedras todavía cuando yo era pequeño, que no hace tanto tampoco, pues aún nací en casa y me cuenta mi madre siempre que cuando ya me parió dice, joder, ya ha acabado y le dijo a mi abuela, no, no, acabas de empezar. Bueno, pues tú, tú parecido, todavía me está aguantando y yo todavía la voy a ver, o sea que ahí andamos. No, yo creo que se ha situado perfectamente una fase nueva en la que la FTS nos ha citado, pues nos estamos introduciendo, yo creo que de una manera muy profunda, porque en el fondo porque en el fondo ha sido nuestra vocación siempre, desde el 2008 que nos fundamos, bueno, nuestra vocación y nuestros principios, las fundaciones al final son un capital puesto al servicio de un fin o unos fines, pues nuestros fines no son más que ni menos, pero están en esa línea de lo que Javier acaba de contar en la segunda parte de su exposición. La primera era un ejemplo concreto lo que se puede hacer, pero la segunda lo que es cómo están las comunidades ahora, cómo hay que atender, cómo hay que dirigirse o hacerse parte y partícipe de los usuarios y de la sociedad, eso quizás nosotros cuando empezamos lo escribimos un poco más en modo antiguo porque veníamos de instituciones con más añejas y hasta que uno va saliendo al mundo y te vas ya tirando al monte, que en el fondo cabras éramos todos en el mejor de los sentidos, pues no ocurre y por otra parte el fenómeno se está desarrollando. Esto va cada vez más rápido, acabo de leer esta mañana un evento que se ha hecho en Madrid que se me acaba de olvidar el nombre y además les di un nombre nuevo que era juntar a diseñadores y a creadores se llamaba Replicage Replicage 2014 que yo dije llamarle Replicage o sea que llega la era ya de todo este tipo de cosas. Todo siempre se ha basado en la copia y demás o sea estamos hablando de principios que quizás no sean tan nuevos pero que han estado muy desterrados por la industria tradicional o por la empresa tradicional y tenemos que cambiarnos bastante la cabeza. Javier por otra parte no es un ejemplo de lo que ocurre por ahí no es porque sea de los mejores que lo es en nuestro ámbito en el ámbito de tecnología social que nos estamos moviendo sino porque tampoco es verdad que todo el mundo yo también tengo que hacer alguna no es crítica mi observación al tema y hay mucho friki que solo se dedica a sus friqueces que no está mal hacen avanzar el mundo pero a mí me recuerdan muchos también al mundo de la radioafición de los años catapú cuando la gente por lo que medían los radioaficionados ¿quién la tenía más larga? La antena ¿y quién había llegado más lejos a no sé dónde? Y al final pero ¿de qué hablas? No, de nada hice un contacto con África y ¿qué dijiste? No, que hola y ya está Bueno es una caricatura no todo el mundo es así pero es verdad que una de las misiones que nos hemos echado a los hombros la FTS también el día 6 de octubre tenemos un taller en San Sebastián de esto de diseños abiertos y demás estamos empezando a colaborar y a pedirle que colabore y lo va a hacer más de lo que lo ha hecho hasta ahora Alma Orozco también aquí presente cuando estaba en Media Lab ya lo dije antes pues hemos celebrado cosas allí hemos celebrado catch allí pero más allá de eso pues ella seguramente colaborará con nosotros bueno de hecho en esto de lo de bajo coste de ahora el 10, 11 y 12 que yo al final no voy a poder estar he sido como el capitán araña he montado allí el tema y al final me voy menos mal que Alma que no se ha enfadado conmigo lo va a hacer también podemos hacer los dos y se queda sola pero bueno ahora un poco también pues veremos un poco todo ese tipo de cosas a lo que voy todo ese tipo de cosas que haremos inversión 3D se verán diseños abiertos y tal pero muy con la pátina de lo social porque si en todos los campos puede ayudar efectivamente aquí en esta parte digamos nuestra no de la dis no sé cuántos sino de la tecnología social realmente la tecnología que hace que la gente esté mejor yo creo que tiene un papel fundamental y que va a cubrir unas lagunas que hasta ahora eran muchísimo más difíciles estamos trabajando con con gentes pues no sé en prótesis en órtesis en cosas así que se llegarán a hacer ya hay ya habréis visto vídeos de de falanges hechas con impresoras en 3D esto es solo un principio pero estamos como cuando empezaban los móviles ahora que aquí vodafoneros de todo tipo desde Azorina al propio Javi ¿no? ex-vodafoneros los dos por cierto pues eso estamos como cuando empezaban los móviles pero tiene tiene que evolucionar mucho entonces nos hemos echado al hombro el convencer convencer no el contar a la gente toda esta parte que se puede hacer aparte de otras cosas o sea se puede hacer no sé se puede imprimir en el desierto casas ya con arena se puede hacer un montón de cosas pero toda esta parte que es la que nosotros nos hemos echado encima pues es un es una una línea que en nuestro en nuestro proyecto en nuestro plan estratégico de 2014 a 2018 se acaba el anterior en el 2014 el que teníamos anteriormente pues vamos a asumir como una de las líneas fundamentales de la FTS porque sí que como yo he dicho aquí muchas veces somos una gente que nos hemos planteado que somos un poco así de chulos estar siempre por delante ¿no? ir como desbrozando el camino para que después lo que venga detrás pues ya sea más fácil así que bueno me has me has me has me has me has ya lo que es el making me has contado pero has contado también lo que es lo que es make space con el que FTS va a tener mucha relación pues tenemos muchas cosas que muchos retos que plantearles y como nunca faltan retos para descosidos pues seguro que ellos los 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 asumirán y haremos cosas eh seguro y y nada que estaremos presentes en 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 Albacete con con estos temas tenemos un taller también el 6 de octubre volveremos a tener cosas de estas en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro RST 2015 que se volverá a hacer en la Politécnica y se volverá a hacer no sé si el 12 o 13 de marzo del año que viene pero bueno es bueno que que vayáis teniendo bueno no sé si no seguro no sé si 12 o 13 o 13 o 14 pero aunque caiga jueves viernes pero tenerlo en la cabeza porque se hará y ahí ya sí que vamos a dar seguramente el vuelco y habrá muchísima más eh comunidad muchísimo más eh diseño abierto en ese sentido open que que ha dicho Javier eh yo solo tenía antes del coloquio y antes de la tercera parte y una así algunas reflexiones porque efectivamente tu tu aplicación me ha llevado llevaba mucho tiempo y hay mucha gente que llevaba mucho tiempo hablando de y aquí sí que quería como dialogarlo contigo antes de esto ¿no? eh por a ver si una de una anécdota ¿no? llevaba muchísimo tiempo mucha gente intentando hacer como aplicar está todo este mundo abierto ya efectivamente hay plataformas tenemos IOS tenemos Linux en lo que es ordenadores tenemos plataformas más abiertas más cerradas más ligadas a hardware como IOS pero más abiertas como Android y total hay mucho hay muchas muchos retos que asumir y sobre todo los de la parte de la comunicación a mí también me afecta por mi hijo y por gente que conozco de de otros temas ¿no? gente que hemos llegado a plantear como pues hasta hacer casi sistemas operativos que pudieran conectar a la gente y que crecieran con los niños y tal el otro día me encontré una anécdota de una de una empieza a ser amiga porque yo no la conocía pero tiene un hijo también con con problemas cognitivos o con temas cognitivos y y cuando empieza a hablar con nosotros resulta que es que ella que sí que conoce mucho todo lo que hace y todo lo que hacemos todo el mundo y todo lo que hace Fundación Orange y todo lo que hace no sé quién resulta que con su hijo se apaña en Excel y tú lo ves así como teniendo y dices joder esto es rudimentario ¿cómo te vas a apañar en Excel? pues sí porque yo pues resulta que lo he ido haciendo con mi crío entonces los pictogramas a mí de Arasac que son buenísimos pero mi crío no los entiende entonces yo he tenido que hacer los míos no sé al final a lo que voy después de medio discutir así como yo también en el plano técnico ¿no? informático que sé pero tía que eso es una rudimentaried que cómo vas a hacer eso en Excel que el Excel está hecho para hacer cálculos no para hacer listas de la compra ni para poner el pictograma bueno pues resulta que yo creo que tiene razón o sea que si al final al final yo lo que le he conseguido es mira porque era el problema informático que tenía dice es que yo lo hacía y entonces se me acabó la licencia de Excel y el Windows ya no tengo y entonces lo que tengo es una tableta de Android y tengo un iPad y no sé qué más tenía bueno le he buscado el Open Office el Quick Office en Android el no sé qué y he cogido las tablas que yo hacía y resulta que funciona y dice ah pues que contenta estoy porque sí que me sirve y llevamos algunos como años ahí trabajando intentando reconducir al usuario que utilice cualquier cosa menos Excel tú cómo ves este ese tema yo me he quedado como acojonado y digo pero bueno qué hacemos probablemente sea el ejemplo que te has contado de bueno entre el Lean Startup y cómo tienes que plantearte las cosas que a lo mejor es que nosotros le decimos todo para el autismo pero sin el autista o sin la familia o todo para el no sé qué y lo pensamos nosotros y al final resulta que es que estaba ahí y era Excel yo creo que el usuario siempre tiene la razón además es el cliente y el usuario en este mundo aplicación social siempre intenta buscar la solución que le funcione entonces si hubo un momento en que creo que Excel evidentemente no es la mejor herramienta para hacer eso y si a Microsoft le dices que Excel sirve para eso pues estará encantado porque dices nunca se les habría ocurrido que servía para eso pero en el momento que esta madre intentó buscar algo lo que encontró fue Excel y le sirvió el problema es que no había nadie que en aquel momento le dijera es que eso que quieres hacer igual es mucho más sencillo se puede hacer mucho mejor o mucho más bonito o mucho más rápido lo que creo que hay que hacer es que cuando haces algo haces una solución abrirla y abrirla es comunicarlo que eso es difícil y para eso sí que pues todo lo que son organismos como el C-A-PAD puede ayudar y tiene una base de datos de aplicaciones que igual no es la mejor pero por lo menos da publicidad es la es la eso es lo que hay que hacer es potenciar eso pero abrirlo también en el sentido de yo he hecho algo que permite personalizar fotos o personalizar pictogramas o cambiar los pictogramas y mi aplicación de enlazados está pensada así pues yo tengo un panel que luego el panel lo utilices para mandar mensajes cortos para escribir un whatsapp o para hacer una llamada a teléfono da lo mismo pero si la forma de personalizar el panel te sirve que puedas reutilizarlo que no tengas que hacerlo otra vez y yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar porque también pasa al revés ¿no? yo a esta mujer de momento no la convencí informáticamente quiero convencerla pero claro tengo que encontrar algo con lo que ella puede hacer lo que está haciendo con este y es un reto para mí la verdad que me lo he planteado como reto enlazados no sé si le valdrá no 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 sé si le valdrá no lo que te digo es que enlazados probablemente no le valdrá igual le valen el 95% de enlazados yo he mirado casi todas las que conozco y conozco casi todas bueno la verdad que enlazados no las he mirado pero bueno al margen muy mal muy mal llevo dos días con el tema es que va uno por orden alfabético y la N bueno le ponemos la E no he llegado lo que quiero decir es que tampoco hay que forzar al usuario a utilizar algo el usuario sí que sabe lo que necesita lo que quiere lo que le gusta lo que entiende por supuesto que no 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 si lo quería decir que en contra también ocurre que a veces pues el padre no sé qué con todo su entusiasmo crea no sé cuántos dices tú de abrirlo pues esta mujer no lo ha hecho pero si pero hay gente que sí que después lo empieza a contar como si hubiera encontrado la solución universal para todos los críos que le pasan lo que a su crío que solo le pasa a su crío probablemente porque los casos pues eso igual que el autismo pues la gente que tiene no sé qué cada uno tiene su historia entonces aquí lo difícil es customizar y entonces acaban habiendo aplicaciones por ahí que te las bajas y dices contra esto valdrá mucho para el crío de esta persona pero que para el mío es que no sirve y entonces también ocurre yo por poner en la mesa lo que pasa no queremos hoy buscar soluciones pero que hemos pasado de una falta total de todo a una eclosión tan enorme que yo no sé a mí me presenta un padre o un crío con autismo y no sé qué recomendar le digo ostras o sea métete en comunidades y empieza a mirar porque esto es probar o sea no es ir al corte inglés y dice no es la desbrozadora no sé qué para la hierba no sé qué para el comunicador no hay nada que esté bien ni mal hay lo que hay lo que sí que hay y eso sí me gustaría probablemente estés de acuerdo conmigo es la parte abierta y la parte cerrada en la parte cerrada un pulsador sigue costando 300 euros y la parte abierta se hace con un maki maki y sigue costando menos de un euro y eso sí que es diferencia claro ¿no? supongo que está en esa parte Cristina luego podemos ir a la zona de exposición a lo que queráis estáis en vuestra casa hay desde 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 trabajamos un momento y trabajamos en tecnologías abiertas y hacemos impresión 3D también hacemos electrónica y hay un par de ejemplos que están en la zona de exposición de telefonía junto a lo que hay de Vodafone Telefónica Orange todas las empresas grandes cosas que se han hecho en modo maker para solucionar problemas concretos para gente muy concreta que no sé seguramente sirvía para una o dos personas la cuestión es que eso que está ahí si está abierto pues si hay una persona que tiene una legida parecida a la que soluciona eso puede adaptarlo y adaptarlo le cuesta lo que decíamos antes dos duros o dos euros y dos horas o dos días no le cuesta dos mil o veinte mil euros o simplemente es imposible hacerlo porque hay que hacer un molde industrial y seis años ¿vale? perdona José Manuel que te no, no, no buenas tardes de nuevo agradecer al CEAPAT siempre si vas a coloquiar cógete el micro así te oímos ¿vale? no, no, no siempre yo creo que está puesto espera, espera nunca está de más darle la gracia de nuevo al CEAPAT porque nos mantiene activos y vivos e innovando y aprendiendo así que de nuevo no está de más darle las gracias a Cristina y ojalá que esto se pueda seguir manteniendo igualmente a Quique que siempre nos traes y siempre nos convocas con gente tan interesante como la de hoy de Javier que especialmente me hace mucha ilusión no solamente porque hemos sido compañeros sino porque miente como un bellaco ¿eh? de lo que ha explicado de lo que ha explicado esto sí que es tercer grado porque de lo que ha explicado dice que no está enamorado yo creo que está más que enamorado apasionado hace más de un año que está con esta idea en la cabeza que sigue acariciándola y me da especial satisfacción encontrarme hoy con que tiene un producto tiene una aplicación que ha aplicado dedicada a un colectivo seguro que va a reportar grandes beneficios y me alegro muchísimo por este camino por esta pasión y por este enamoramiento que has tenido con esta idea que llevas como no yo creo que más de un año ¿no? bueno algo más un año más o menos un año o sea que no es no te lo crees lo que has dicho yo creo que te lo crees poco eh enhorabuena Javier de verdad y te deseo muchos éxitos hay alguna cosa que sí que no me ha quedado claro cuando en la aplicación y es una pregunta eh veíamos en la imagen que usas el canal SMS el usuario lo recibe en un terminal que no es un smartphone si le llega el texto le llega la imagen le llegan las dos cosas eh no no me ha dejado no me ha quedado suficientemente claro eso por un lado y por otro si comentar no sé si ahora o después cuando tengamos un rato para hablar en otras formas de aplicación yo recuerdo y y es un monotema que me persigue durante mucho tiempo en mi vida alguna aplicación que hemos querido siempre aportar como solución a las barreras de comunicación del colectivo de personas sordas con los servicios de emergencia el 112 ellos tienen creado una serie de pictogramas ya de manera bastante estándar para comunicar eventos situaciones en las que se encuentran y y existe un trabajo realmente hecho por algunas organizaciones no por todas y esta aplicación me ha dado una idea eh estupenda pero bueno después lo hablamos y y comentamos pero puesto a compartir en este foro en este foro pero bueno enhorabuena de nuevo Javier y me alegro muchísimo muchísimo y te deseo toda la suerte y éxitos del mundo eh por alusiones no ha sido tan duro como pensaba eh gracias José Manuel eh bueno creo que todos una de las cosas que he aprendido es que en este mundo todos los que estamos a todos los niveles tenemos cierta pasión o sea no estamos aquí porque somos funcionarios porque estoy en una gran empresa pero estoy porque he elegido trabajar en esto y yo creo que eso es importante porque trabajar con gente motivada hace las cosas mucho más fáciles y también las hace mucho más reconfortantes cuando haces algo dices te sientes bien con lo que y creo que de eso también tú tienes parte eh respecto a que no he contado la verdad también es cierto que de toda parte del emprendimiento al final se trata de emprender da igual que sea una empresa social o con fines sociales que sea una empresa que lo que quiere es ganar dinero como un banco al final lo que se trata es que lo que inviertes sea menos de lo que sacas de ello al final tienes que ganar dinero tienes que comer ¿vale? y yo esa parte todavía no la tengo clara como la voy a conseguir creo que la voy a poder conseguir pero todavía estoy investigando aparte de la metodología Lean es investigar cuál es tu modelo de negocio y no es evidente y el sistema está organizado de una forma que no lo hace evidente pero yo creo que seré capaz de encontrar una solución eh y por último respecto al canal SMS como lo utilizamos la culpa es mía que no me ha explicado bien pero básicamente el usuario trabaja siempre con imágenes el usuario paciente que tiene afasia trabaja siempre con imágenes cuando decide enviar un mensaje y se envía el mensaje se envía texto es SMS puro y duro texto al destinatario lo recibe como texto a día de hoy como texto nos estamos planteando si hace falta para ciertos receptores ciertos usuarios que sean más tecnófobos o les dé más miedo a la tecnología poner una aplicación también pero en ese caso ya limitaremos que editará ese usuario editará un tipo de término concreto y la respuesta que hace el usuario es también con texto a día de hoy eh tenemos una sintaxis muy básica con lo que permite identificar a qué mensaje estoy respondiendo y qué le estoy respondiendo básicamente ahora tenemos tres mensajes que es sí o bien o ok para que sea un signo positivo eh no mal eh con un signo negativo rojo negativo y un espera o luego que es para decir he recibido tu mensaje no te puedo contestar ahora pero que sepas que ya lo tengo procesado porque de hecho eso fue una de los que aprendimos es que de cara al usuario al que enviaba el mensaje el paciente le producía mucha inquietud sobre si realmente había mandado el mensaje aunque tiene una confirmación sonora con la aplicación y dice sí has mandado el mensaje como cuando envías un SMS eh él se quedaba pero realmente él habrá llegado se habrá enterado que ha llegado a casa se habrá enterado que esté en la ambulancia entonces este feedback de decir por lo menos dime algo dime que lo ha recibido es muy importante y una de las posibles evoluciones del proyecto que está por definir con el CADAC es este lenguaje tan básico es aumentarlo y aumentarlo de cara a que el usuario pueda tener más imágenes de feedback que sea parametrizable también que el usuario decida cuál es el feedback importante una de las cosas que hemos aprendido aquí es que comunicarse con su mujer es importante pero eso ya lo tenía más o menos resuelto porque está todo el día con ella ya incluso no hace falta que se comuniquen ya saben cómo están o cómo no están pero una necesidad básica del usuario es necesito hablar de fútbol con mis amigos o de deporte y eso la comunicación que tenemos ahora no lo permite entonces si podemos permitirle que se cree su propio vocabulario le aportaremos mucho más valor y aportaremos valor social de la componente social Facebook que también es importante para el usuario bueno más cosas ya que ha abierto Azorín el muchas gracias Javier me ha parecido interesantísimo lo que has dicho además creo que aparte de la aplicación que evidentemente tiene una utilidad social pero es que la segunda parte de la exposición donde nos has explicado y expuesto un poco la filosofía y los principios por los que te mueves creo que coincide de lleno con el corazón y con la forma de pensar de la FTS con a Enrique que le conoces a nosotros al resto de la FTS todavía no nos conoces demasiado pero evidentemente aguantamos a Enrique porque creemos en ello oiga respecto a las canas ni menos y dentro de lo que has dicho a mí me preocupa mucho la confusión que existe yo creo yo llevo 30 años en chile de ruedas evidentemente y soy atípico también dentro del sector tengo muchos amigos tengo 100.000 amigos pero creo que vivo en un mundo equivocado ¿no? y amigas y amigas es que a Cristina se le ha pegado lo del género de la administración para hacer una ley o un escrito de exposiciones es un peñazo tras las dos días con el hombre y mujer dice señor, señora médico, médica no sé qué pero amigos y amigas eso es yo es que y Cristina es de mejores amigas afortunadamente trabajadoras y compañera que es lo más importante lo que te iba a decir es que creo que en uno de los puntos que has dicho creo que has dado en una clave para que la tecnología social sea tecnología de primera línea es decir que beneficie en última instancia al usuario tiene que ser tecnología rentable esto yo muchas veces digo que puede sonar a capitalismo o a algo raro pero es la única forma que veo de que la tecnología social y el beneficio de la tecnología llegue a todo el mundo es decir la tecnología tiene que ser rentable económicamente porque tenemos que convencer no a nosotros que queremos vivir de la tecnología social ayudando al usuario sino a quien tiene que ponerla en el mercado y distribuirla en canales masivos tenemos que convencerla de que va a ganar a nosotros nos importa el contenido y el beneficio y a otros las fotos y entonces me ha parecido muy interesante cuando has dicho y creo que es verdad que si quieres sacar un producto o pensar en un producto primero la humildad eso por supuesto escuchar al usuario por supuesto pero pensar en todos y voy a poner un ejemplo muy claro que quiero decir que sirve tanto para productos comerciales y empresas privadas si yo invento un producto con tecnología 3D de las que nos va a nutrir Enrique y nos vais a nutrir y vamos a llegar a la luna con ellos evidentemente si yo quiero que llegue a todos los usuarios en canales masivos a la sanidad por ejemplo a un centro de salud a un hospital el centro de salud depende de la administración y detrás de la administración hay un señor que suele ser un borde que te mueres que es el ministro de hacienda que maneja los presupuestos evidentemente tengo que pensar como puede ganar el usuario que al canal médico le sirva pero al que va a pagar también salga beneficiado esto en las empresas privadas también sirve tenemos que convencer desde el CEO aunque nosotros pensemos y esa confusión y esa de eliminar ese tabú creo que es esencial para trabajar en tecnología social y decir muy bien a nosotros a la gente que estamos aquí en esta sala hoy en día nos importa pero si queremos realmente beneficiar al usuario tenemos que pensar en beneficio también porque es la única forma y reinventir es reinvertir ese beneficio evidentemente porque lo que queremos es reinvertir reinvertir y ganar mucho dinero para mejorar y hacer muchas cosas para beneficiar a la gente que el mundo sea mejor y hay que eliminar ese tabú por eso me ha gustado ese punto y felicitarte la verdad me ha encantado el libro no lo conocía pero de lo que me lo voy a encontrar en español porque yo no domino tanto el inglés está en español está en castellano el libro ese está traducido al castellano lo puedes encontrar y seguro que supongo que habrá formato digital también en castellano pues muchas gracias lo de la administración yo o sea el lean es al final hay una cosa que se llama descubrimiento del cliente pero es descubrimiento de toda la cadena de valor y estoy descubriendo la administración tanto la pública como la privada en este mundo y es complicado pero hay que entenderlo para saber cómo la puedes utilizar al final hay que yo creo en un mundo colaborativo donde he compartido el saber y el conocimiento entonces hay una parte que es muy especial igual que la tecnología es muy desconocida la legislación es muy desconocida también y la legislación es un beneficio económico hay un beneficio detrás de ello como nadie la conoce el que la conoce tiene todas las claves y en la FTS también hay gente que la conoce que tiene esas claves pero pero es verdad que ha cambiado mucho perdona es que me estaba acordando cuando decíais esto lo de bueno uno de los tres patronos antiguos que quedamos en la FTS que ha cambiado mucho el patronato José María Razo la que estará el día 10 en el patronato yo cuando le conocí estaba yo todavía de director de tecnología accesible en la Fundación 11 y conocí a un tipo verdaderamente desesperado o sea justo lo contrario que Javier pues porque probablemente bueno había sido un empresario toda la vida bueno sí un hombre que vendía cosas de estos vascos que se recorren el mundo y tal y cual bueno él se movía por una serie de cánones que había y llegó al mundo de la de la DIS y se pegó un estrellazo importante y eso y eso que fue el primer tío que utilizando tecnología de guerra israelí y demás pues sacó los primeros sistemas de aid tracking pues para la gente de ELA la mujer se le murió de ELA y bueno pues le llevó aquello como tuvo un cambio muy grande en su vida que dejó lo que estaba haciendo pues se dedicó a aquello y tal bueno a mí me venía a ver desesperado pero así digo eres mi última esperanza digo o Bijuan ya bueno ahora ya ha nacido otro Bijuan en el 3D pero pero digo vale y que pasa que montamos la fundación al final y que yo me fui de la fundación porque es que quiero decir es verdad tenía razón era muy difícil y todavía sigue habiendo eso que o sea de lo que estamos planteando hoy de proyectos diseños formas abiertas de colaborar y tal a como ha sido tradicionalmente pero como ha sido tradicionalmente hace 4 o 5 años es que hay un pedazo de mundo pero en fin me he acordado es que me he acordado de la nota porque a razones que realmente estaba desesperado y tenía razones al final la administración son personas y la gran empresa son personas con lo que tratas con personas y tienes que saber qué es lo que necesitan esas personas qué es lo que están buscando o sea no creo que el ministro Montoro decida hacer una ley para fastidiar para fastidiarme concretamente a mí o para fastidiar a alguien que va en silla de ruedas a ti a otro por eso lo que hay que entender es por qué lo hace y decir vale no estoy de acuerdo sí que estoy de acuerdo pero tengo que utilizar lo que está haciendo él para que me sirva a mí y eso es difícil no piensa en fastidiarte a ti piensa en fastidiarte a muchos a la vez sí pero bueno también estará pensando quiero favorecer a alguien pues mira a ver cómo te puede favorecer a ti que no es lo ideal pero es lo que hay que hacer lo que digo el sistema es el que es entonces hay cosas que puedes cambiar desde tu mundo tan pequeño y hay cosas que no puedes cambiar entonces lo que no puedes cambiar pues intenta ver cómo te adaptas para que sea a tu favor y no vaya en tu contra que no digo que sea fácil o que sea posible pero por lo menos hay que intentarlo más cosas chicos yo quería deciros una cosa mira siguiendo un poco este tema iba a hablar la última pero es que como estáis con el tema no la última vas a hablar de todas maneras pero bueno no puedo por menos de deciros varias cosas la primera a los dos a Javier y a Enrique que muchísimas gracias porque la verdad que desde la administración a la que yo voy a pertenecer solo dos días más en mi vida porque me jubilo pasado mañana pero en todos estos bueno en los últimos años que he tratado con vosotros la verdad que también habéis sido comprensivos con la administración y creo que este es un tema importante ahora es verdad que yo estoy muy muy preocupada con la administración porque estos temas que estáis contando aquí y todo este tema de software abierto de hardware abierto de impresora 3D la verdad que están lejísimos pero lejísimos 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 de los procesos y yo os voy a contar una experiencia personal yo me empeñé y soy aragonesa que antes de jubilarme este centro iba a tener una impresora 3D y os puedo decir que lo tengo conseguido gracias a vosotros que habéis entendido el problema y habéis entendido lo que pasaba y gracias a mí que me lo he currado y os voy a explicar dos cosas Javier decía ¿sabes por qué lo has conseguido? ¿sabes por qué lo has conseguido? porque has hackeado el sistema y es que es verdad es que como tú sigas el sistema como tú sigas el sistema administrativo al 100% te aseguro que no solo no haces algo que tú quieras hacer sino que de verdad es que no haces nada absolutamente nada porque es que son barreras y barreras y barreras y más barreras entonces fijaros yo llevaba en la administración dos años os lo digo por si os sirve de experiencia y también estará escuchando esto gente que esté en la administración bueno pues yo llevaba dos años pidiendo una impresora 3D dos años que me la han denegado porque pasaba por la comisión de informática y claro la comisión de informática decía que este centro ya tenía bastantes impresoras y que qué narices me dará a mí una impresora entonces en vista de que esta era la tercera y a la tercera va la vencida me he ido persona a persona de las que tenía que tomar la decisión para explicarles didácticamente que una impresora 3D no es una impresora que tenga que pasar por la comisión de informática y sólo he conseguido que no pasara por la comisión de informática pero de verdad ha sido como un camino donde hay un cruce y como no vayas en ese cruce en ese momento bueno os lo digo porque yo creo que hay muchísimos beneficios en todos estos temas y hay muchísimas personas que están apoyando a personas con discapacidad y muchísimos profesionales que están trabajando con hardware libre y con software libre pero no lo tienen nada fácil y hoy yo les quiero hacer a ellos un homenaje y me lo hago a mí misma porque cuando nos empeñamos en la administración en estas cosas verdaderamente lo tenemos muy complicado entonces yo hablo mucho con Enrique y hablo mucho con Javier cómo cambiar la administración para que vea que este es un tema interesante cómo un centro que está apoyando a niños o a niñas con discapacidad pueda contar con make space es que en este momento eso es prácticamente prácticamente imposible pero yo creo que ese futuro tiene que salir y en ese futuro la administración tiene que espabilar un poco no ser tan cerrada ser un poco más flexible escuchar porque todo eso que tú decías de escuchar de todo eso en fin también desde luego para el emprendedor pero también para la administración que la administración no se lo plantea tanto también tiene que escucharme a mí porque para mí es importante que en este centro haya una impresora 3D y tiene que escucharlo activamente no enamorándose de lo que ya ha hecho siempre que ha sido de negármelo en fin todas esas cosas pero también también hay que tener un poco de paciencia por parte de vuestra de saber que es que la administración es así y que tenemos que buscar caminos yo también ahora he conseguido una tutoría para esta impresora 3D yo creo que entre todos podemos hacer ese camino pero yo os pido que no olvidéis a la administración porque en la administración también hay muchas decisiones que se toman y tenemos que trabajar entre todos para que estas decisiones estén ligadas con todo lo que es software libre hardware libre todo esto entonces bueno que ahí hay un camino interesante que yo me encanta discutirlo con Javier Javier se pone muy cabezota y que esto no es así no es así pero bueno que entre todos lo conseguiremos y que muchísimas gracias por haber conseguido que en la administración por lo menos se abra una ventanita a este mundo debe ser la primera impresora 3D que hay en la administración pública tanto tanto en el CEADAC que también un homenaje al CEADAC que ha permitido que una persona que no es de una empresa como no que tenga nada yo ni contra Vodafone ni contra nadie pero que es de una empresa un poco más extraña podemos decir abrirle las puertas poder hablar con la gente poderlo ver oye que también un mérito o sea que que bueno que yo creo que en ese sentido tenemos que saber avanzar juntos pero hay que caminar hay que caminar Cristina yo creo está muy bien me encanta lo que dices pero eso que también la administración tenemos que poner yo no sé los demás también diciéndoselo para que se llegue a una administración también abierta en ese sentido o sea software hardware abierto no sé si abierto open en cualquier caso open minds que es lo que decimos en la fundación tecnología social pero también para la administración hay un camino que recorrer interesante y la verdad que yo lo veré ya de lejos pero bueno pero hemos tenido hemos tenido gracias a ti también aquí porque no es solo el tema de la impresora bueno pues eso estaba aquí hosteado aquí hemos estado y hemos tenido gente como que está presente hoy pues como Nuria que nos han contado ejemplos de cómo se abre la administración también porque su centro lo que ella hizo cuando aquel era su centro pues fíjate totalmente de acuerdo hemos tenido para mí es un ejemplo y hemos tenido públicamente también claro y hemos tenido a dónde mirar cuando estuvo este chico Roberto Pérez que nos estuvo contando el American Disability Act y cómo se estaba aplicando la 508 y tal y nos ahí nos quedamos todos porque vino bastante gente además fue un coloquio que la gente se caga con la boca abierta pues estamos a años luz todavía de llegar a esa open administration sin decir que es que los americanos son la leche y nosotros no sé qué pero es que hay unas diferencias pero impresionantes tendremos que llegar a eso pero llegaremos ya aún lo veremos Cris seguro que sí seguro que sí bueno y por aquí un comentario solo a Cristina solo un comentario yo también soy aragonés bueno pues yo no ¿qué pasa? pues que vas a perder a cabezonería no he tenido alguna buena maestra bueno yo quería bueno dar las gracias a todos por venir y mi pregunta es un poco para Javier ¿no? bueno yo soy Rodrigo soy especialista en electrónica y emprendedor y mi pregunta es un poco para Javier pero creo que a lo mejor también Enrique o Juan Carlos pueden decir algo ¿no? hemos hablado un poco del trabajo de innovación que se está haciendo ¿no? más de innovación en el sentido de adaptar los recursos que hay a las necesidades que hay sin pretender que sea lo más avanzado ni lo más tecnológico ¿no? y entonces en este ambiente lean startup ¿no? todo abierto costes de producción relativamente bajos ¿no? ¿qué se puede hacer para que sea rentable porque como decía Juan Carlos la rentabilidad es casi el camino hacia que este beneficio llegue a las personas ¿no? estamos hablando de en muchos casos de productos y servicios que tienen una utilidad demostrada ¿no? pero ¿cómo cómo lo hacemos funcionar? si va a ser más rentabilidad que pague el usuario o por un camino de subvenciones ¿no? a lo mejor a nivel nacional o a nivel europeo gracias eh bueno hablo yo primero y luego otro por Aragón por la que yo soy Galicia vale ya te he dicho que estoy buscando un modelo de negocio y todavía no lo he encontrado creo que lo voy a encontrar hay varias cosas o sea entiendo que hay aplicaciones que son muy nicho por suerte hay muy pocas personas que tienen un problema concreto una idea concreta y creo que para eso está la seguridad social para igualarnos a todos y para ese problema que es muy específico pues comercialmente no tiene sentido tienes un mercado muy nicho y ese mercado nicho paga decenas de miles o cientos de miles de euros o no se puede solucionar entonces ahí en ese caso yo creo que sí que las subvenciones tienen que estar hay un problema concreto y la administración ayuda porque eh comercialmente esto no es viable lo creo la aplicación de enlazados si dices solo es para eh usuarios o personas o pacientes que tienen afasia de no sé qué tipo y con estas características evidentemente va a ser muy nicho pero esto es una aplicación que puede ser utilizar para un montón de cosas más yo estoy investigando las dos rutas creo que inicialmente va o el emprendedor o quien sea la administración pública o privada alguna algún organismo va a tener que pagar ese desarrollo inicial va a tener que arriesgarse a ese desarrollo inicial mi visión de la aplicación de enlazados y cosas que se van a hacer en esa área voy a intentar ampliarlo lo que pasa si quiero vender también tenemos que ver como la administración se adapta a esto o sea yo como empresario puedo trabajar en un proyecto contigo y aparte voy a poder poner la aplicación en el market a un precio aunque sea dos euros va a ser un precio que para el usuario final igual no significa nada y es algo que quiero investigar de hecho pero tengo que hablarlo ahora mismo no está definido el modelo de negocio como enlazados por ejemplo va a poder salir no lo sé pero ahí lo que vamos a tener que dar es flexibilidad también y los modelos de negocio cambian y la administración y hablo tanto de la administración pública en inserso como asociaciones privadas van a tener que asumir modelos de negocio diferentes nuevos y van a tener que experimentar con ellos y ver qué es lo que funciona igual yo creo que en este campo va a ser mitad y mitad pero la administración yo creo que puede aportar dinero y lo que a cambio de este dinero que aporto lo que pido es que el proyecto sea abierto tú puedes ir ganando dinero pero ábrelo de forma que si otro proyecto mío otro proyecto de otra persona quiere utilizar lo que has hecho que pueda reutilizarlo pero vamos a tener que innovar en modelos de negocio a mí la tecnología no me preocupa yo creo que la tecnología va a avanzar muy rápido y con la tecnología que tenemos hoy día podemos resolver en 99,99% de los problemas que nos planteemos técnicamente los modelos de negocio sí que tienen que avanzar mucho sí y los modelos de subvención también yo creo que vivir en el lo dije también otro día contigo en una mesa aquí pero abajo lo de la licia en el país de las subvenciones yo creo que no es que se ha acabado por la crisis es que yo creo que se debería acabar yo he conocido cantidad de empresarios no sé si emprendedores que vivían de la subvención que se ha vivido yo he trabajado mucho en un mundo que las nóminas se pagaban de la subvención independientemente que después el proyecto viese o no la luz o fuese o no sostenible es más diría que en mi vivencia particular o personal que vivía en grandes sitios el 99% de los proyectos no han visto la luz o no han servido para nada y entonces claro de ese extremo pasar al que se debiera pasar que también es un a ver voy a decirlo así como de risa pero vamos de risa no o sea entre comillas subvención abierta pero en ese sentido que quien la da sepa como se da como se concede que sigan el proyecto y que por narices lo tengan que hacer sostenible esto en los proyectos europeos ahora aunque tardará pero por lo menos ya en el papel ya está que antes no estaba toda la parte que exigen vamos yo lo digo como evaluador que lo conozco porque bueno este año todavía no he evaluado para el 2000 para el horizon 2020 pero bueno he evaluado en el fp7 la diferencia que ya empieza a haber es que ya te piden toda una sección de sostenibilidad y un proyecto que se haga solo para pagar no menos 6 meses y se guarde en un cajón pues no debería ser subvencionable por la comisión europea aunque después bueno pues si es israelí o no sé qué y llegan los políticos hay que dar a dos judíos siempre pasan cosas pero bueno empieza a estar en el papel cosas que no estaban y yo creo que a ese camino hay que ir también o sea la subvención sí abierta open también pero en el sentido de que en el sentido abierto de mente también que se sepa como dar y los modelos es que estamos naciendo es muy difícil saber yo creo cuál es el modelo en el que tú puedas ganar haciendo pues no sé impresión 3D es que ahora mismo es imposible es imposible de verlo de momento estamos viendo qué se puede hacer yo también estoy trabajando pues no sé Lucía ha estado aquí el último cast y estamos viendo qué cosas qué juguetes se pueden hacer para niños en su centro que es modélico un montón de cosas que se pueden hacer he visto ya protésicos con las uñas fuera porque claro no es lo mismo pillar una una prótesis de 5.000 para un crío que tiene la pierna más corta que otra en Estados Unidos que después suda le vale dos meses y hay que tirarla o sea es aquello maestroarmero.com que pone con tres W delante o sea que no la pongas porque no sale en el navegador o sea reclamar ahí pues a que se pueda hacer por cero coma pues claro entonces he visto ya los dos tipos de protésicos el que ya está que se ha comprado una máquina pues dice ostras aquí hay que apuntarse y como siempre la mayoría que están en contra es que está cambiando esto mucho yo es muy difícil ahora decir pero bueno comer tendremos que comer y el plástico el plástico no nos lo vamos a comer o sea que una aclaración en rique que quien me ha conocido y quien me conoce yo creo en un mundo social en un mundo colaborativo pero y me duele mucho decirlo pero exactamente igual que con la tecnología aquí hay que ir años luz y tratar de ver dice qué es lo que va a haber dentro de cinco años si tú quieres utilizarla la verdad es que cada vez creo menos en las subvenciones y cuando digo que hay que ser en cierta forma clarividente y tiro cada vez más al beneficio de una empresa privada para conseguir un mayor beneficio social es que voy a poner un ejemplo que es una regla de tres muy clara ahora mismo en Europa nos están presionando para subir el IVA súper reducido a productos a ayudas técnicas nos están presionando para subir el IVA a las sillas de ruedas a los audífonos y a otra serie de ayudas de primera necesidad si esto se lo suben la administración paga el IVA igual que todos dice el siguiente paso es que se van a replantear desde nuestros ministerios si mantienen determinadas subvenciones o no y el tercero es que van a decir bueno recortamos un 20% o quitamos estos productos y esto y el otro y eso es gente que se queda sin elementos de primera necesidad para tener una autonomía o realizar una convivencia normalizada con el resto de seres humanos de la sociedad entonces como no creo en eso y creo va a desaparecer y es que paso a paso lo estamos viendo tenemos gente sin recursos tenemos gente encerrada en las casas tenemos gente que se tiene que pagar las pilas de los audífonos tenemos un montón de cosas que tendría que costear efectivamente y solventar esa carencia de igualdad los servicios sociales pero como no vamos a eso entonces el modelo de negocio y por mucho que me pese insisto es conseguir convencer a las empresas crear líneas de beneficio lo que no hace la administración ni lo va a hacer porque cada vez creemos en ello a mi lo que me importa es el beneficio de la gente dice como lo puedo lograr lo que no hace la administración convenciendo a la empresa que si hay que meter un bucle magnético en las gafas y venderlas al medio tiempo que vender las gafas para que ganen todos por ejemplo un ejemplo estúpido porque es que vamos a la eliminación completa de hemos entrado en un sistema en España hemos entrado hace dos años en un sistema de copagos el siguiente va a ser la subida de IVA a todos estos productos y eso en el momento de la administración te queda que pagar más adiós ayudas es una regla de tres ni más ni menos por eso por eso he citado yo la American Disability Act y a la 508 porque son modos y digo y no son mis ejemplos más santos de mi negocio la gente de Estados Unidos pero si es cierto que la administración lo que no cumple lo hace cumplir y entonces sí que hace que florezca o que funcione el negocio es decir yo no doy tal servicio pero para venderle a una persona que no vea que trabaja en el gobierno un ordenador tiene que ser accesible y entonces va un día el Steve Jobs y se pone es que lo digo muchas veces porque es verdad no es que un día viera un ciego y el tío dijera ostras no no lo tomó un plan Apple porque bueno porque el tío tenía esa visión pero en vez de hacerlo como Microsoft que lleva 40 años diciendo que lo va a hacer accesible y se lo encarga a terceros y lo hace tarde mal y arrastro un día dice ostras esto hay que pensarlo en modo Apple y ya está y ahora todo el mundo usamos Apple ¿por qué? es que encima ganó mercado claro y no solo en Estados Unidos o sea que sí que hace ese tipo de medidas más que la subvención y ahí estoy vamos totalmente contigo Juan Carlos pues es lo que hace que fluya el negocio ahora ¿cuáles van a ser los modelos de ahora? pues no lo sé porque desde luego el de Jobs no es nada abierto pero bueno me gustaría intervenir un momentito muy rápido me llamo José Ángel Jiménez gracias Javier por la charla me ha parecido muy motivadora y fantástica como siempre en tu línea solo quería llamar la atención sobre un par de temas que bueno aprovechando el foro realmente no quiero enrollarme ni contar bueno algunas cositas que me gustaría al respecto de todo lo que se ha hablado hoy pero sí que me gustaría hacer un contar dos cositas muy importantes por el foro en el que estoy que creo que son claves para el desarrollo de los proyectos que en los próximos años se lleven a cabo desde las administraciones y con impacto social que es todo el tema relacionado con la propiedad intelectual con las patentes porque se habla de abierto se habla de open se habla de tecnología pero no se habla de patentes y no se habla del dominio público y esto es muy importante insisto en vuestro entorno fijaos os voy a poner un caso hipotético pero que no suceda y que no sea el caso de esta aplicación imaginaos en no sé qué momento el año pasado pues contactáis o casualidades de la vida empezáis a trabajar con Javier con otras personas como Javier y empezáis a hacer un piloto pues para esta persona que tiene afasia y donde se desarrolla una serie de conceptos de ideas que seguro que están por ahí pero bueno se compilan de una manera especial se empieza a hacer un piloto y probablemente incluso desde el principio pues surgirían dudas entre vosotros si esto hay que liberarlo si no si libero el código fuente si lo pueden usar empresas si no si hago con el caso hipotético imaginaos qué hubiera sucedido si antes de que hagáis una hipotética liberación llega una empresa en el estado español y patenta algo idéntico o muy similar a lo que estáis haciendo ahora vosotros entonces que lo dejo ahí solamente en el aire un poco para la reflexión de cada cual lo que quiero decir y con eso termino es que en la legislación internacional prácticamente desde hace ya muchísimos años tiene un mecanismo para contrarrestar esto que es el dominio público en el momento en el que liberamos y hacemos fehaciente y hoy en día con el uso de internet es muy fácil en el momento en el que se libera un conocimiento o una implantación en este caso de una herramienta nueva de una aplicación concreta al dominio público a que lo utilice cualquiera en ese momento deja de ser patentable para otra empresa o un aprovechado o alguien que está trabajando lo mismo que nosotros que hay muchas casualidades la radio se inventó en tres sitios diferentes en pocos años de distancia pero se llevó la clave Marconi y Popov el ruso pues nadie se acorda de él y otros tantos tampoco ¿por qué? pues porque uno la comercializó y la patentó entonces lo que quiero decir es que fijaos que diferente y como deberían empezar a ser los concursos públicos a partir de los próximos años en España en proyectos de investigación o de innovación aplicada o como los queramos llamar bastaría con un punto en el pliego de condiciones donde se diga y toda la tecnología desarrollada bajo este proyecto se va a hacer abierta se va a publicar en internet y no va a ser patentable que ojo patentable o abierto no quiere decir que no se pueda tener un rendimiento económico que no se pueda vender que no se pueda vivir de ello que no pueda haber iniciativa privada o ecosistema privado alrededor pero bueno me pareció una cosa interesante porque os prometo que no he hablado con Javier sobre ese tema no sé si se va a abrir o no la aplicación pero imaginaos que proyectos como este súper interesantes y súper bonitos hubiera a la vez otro grupo en no sé dónde que pum lo patenta y patentarlo es que es esto y Javier y yo tenemos algunas patentes y sabemos que es pues bueno echarle un poquito de dinero y sufrir el proceso y ver para qué valen porque a veces tampoco te sirven de mucho claro los chinos y también te la tiran o sea que eso nunca y bueno y esa era un poco mi pequeña reflexión que no habéis tocado el tema de patente a lo mejor en el caso o sea de hecho el proyecto inicial que tenía yo podría tener componentes patentables porque tenía hardware o sea esto es todo software con lo que en España no se puede patentar en Estados Unidos a lo mejor sí el trabajar en modo ágil lo que hace es que desde que tuvimos la idea inicial que ni siquiera sabíamos cómo iba a terminar el proyecto o sea no sabíamos que íbamos a estar dentro de tres meses con esta aplicación concreta pero en tres meses estamos ahí a los dos meses ya era público ya había alguna publicación sobre esto entonces como dices tú ya era de dominio público ¿qué pasa? no la puedo patentar era software yo no tenía ningún interés pero si llevas esos ritmos si viene alguien y te dice no yo es que he patentado esto pues ¿qué le vas a hacer? pues si eres la administración que diga la administración puede poner ciertas normas y decir bueno pues si quieres trabajar conmigo tienes que liberarlo y si no no pasa nada estoy de acuerdo yo como emprendedor creo que si me dedico a proteger mis ideas voy a perder tiempo y dinero y no voy a llegar a ningún sitio que a la larga me puedo encontrar con algún problema pues sí pero lo que hemos dicho me voy a poner a plantearme que tengo que tener dentro de cinco años y no siquiera sé si voy a aguantar dos meses porque dentro de dos meses no tengo dinero en la cuenta el banco me echan de casa y tengo que trabajar de lo que sea pues quien dice eso dice la administración desde luego tiene una fuerza maravillosa para poder fomentar que se aprueben y se utilicen tecnologías en nichos o en grupos de población que tengan componentes más abiertas o que tengan componentes más cerradas y termino con un ejemplito de legislación europea que se ha transpuesto a España recientemente o se va a transponer que es relativa a los termostatos estos inteligentes que tiene que haber en los edificios que ya os habrán dado la paliza en vuestras comunidades respectivas que hay que poner el termostato inteligente bla 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 en el edificio bueno por la legislación es fantástica pero se les ha escapado un detallito a los legisladores y es que en ningún sitio de la ley se habla de interoperabilidad creer que no habían contado con Soria o algo así casi pues el delito es parecido entonces quiero decir que supuestamente hay una ley de plazos que se está transponiendo etc 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 se van a empezar a implantar y ya están las comercializadoras metiendo a las comunidades para que de vecinos para que se instalen esos aparatitos pero amigo y si al día siguiente quiero cambiarme de comercializadora no puedo vale cuidado cuidado porque está habiendo errores gravísimos a nivel de legislación que nos llevan a sistemas cerrados o nichos de empresas privadas y no tiene sentido no digo que cambiemos Windows por Linux en plan salvaje de un día para otro porque va a ser complicado incluso aunque se lo propongan administraciones como pasó en la Junta Extremadura que creo que no lo han completado igual es muy drástico pero lo que no se puede es elegirla sobre temas donde no haya interoperabilidad siquiera no quiero ni hablar de audífonos etc que conozco un poco el tema por mi por mi trasfondo pero donde no hay absolutamente nada de estas cosas pues muy buena reflexión si señor ahí queda porque tendremos más cats seguro que en este tema yo si no tenéis algo como muy de que no se pueda tratar ahora tomando una caña que eso es lo que se pierde la gente que nos ve volviendo a agradecer a Javier pasaría a la tercera parte que va a ser muy corta pero que no podemos obviar así que si si eso después pues seguimos hablando con Javier y los próximos cats pues venir porque hay una parte que después nunca se transmite que no siempre es la más interesante pero si que es la ya la más coloquial muchísimas gracias de nuevo Javier y y un aplauso y un aplauso bueno gracias a vosotros si le puedo dejar el plano y la silla si no te importa Cristina porque la voy a pedir que suba porque es la jefa de la casa si si por favor no ya te lo he pedido y mientras va subiendo digo que digo que que bueno que la FTS aparte de lo que he contado de que vamos a estar en en Albacete y tal con con Alma y que y que tenemos mucho que agradecer a a a a a a y en la figura de su directora Cristina pues contaros que que bueno que ya efectivamente como ha dicho le quedan dos días el día 7 le van a dar un homenaje grande la gente de CERMI con la van a nombrar amiga de la discapacidad y nosotros pues no es que nos queramos adelantar pero la hemos convencido y le vamos a dar un homenaje mucho más pequeño pero como FTS pues la hemos la hemos bajado de categoría porque hasta ahora era patrona efectivamente cuéntalo bien honorífica cuéntalo bien era patrona honorífica y ahora va a ser patrona currante el día 10 yo creo vaya homenaje creo que creo que el patronato no tendrá ningún inconveniente en nombrar aquí a este pedazo de mujer pues eso embajadora nuestra por el mundo porque además es lo que le gusta mucho hacerlo y junto con Federico Traspadernes que yo no sé si al final ha venido porque no veo sí 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 junto con Federico Traspadernes que también ha pasado por el catch aquí todo el mundo ha pasado por la piedra y que le ha gustado mucho lo nuestro y le hemos ligado también para que nos ponga un poco en orden que somos un poco desordenados pues va a ser un tándem de dos nuevos patronos que vamos a tener en diciembre perdón a partir del día 10 que es el día del patronato así que es nuestro homenaje hacerte trabajar vas a trabajar como una loca fijaros que homenaje pero vas a ganar de patrona honorífica patrona vas a ganar es un homenaje que acepto vas a ganar porque las pensiones con suma humildad y con mucho agradecimiento y que va a ser un gustazo como hemos hablado de 3D ahora me voy a dar otro como hemos hablado de 3D pues yo tengo en 2008 hicimos la tengo una anécdota corta la presentación de la FTS que todavía está por ahí por la red la hicimos aquí pero abajo había mucha gente gracias a Dios y entre otros pues con Juan Carlos que entonces no era patrono que al final otro que ha pasado y al final se ha venido se ha apuntado este me quiere quitar el puesto pero bueno que siga le va a costar y no y la propia Cristina pues también nos apoyó mucho no solo haciendo el hosting del sitio sino que allí habló también al final y siempre fue muy amiga nuestra y ha colaborado mucho con nosotros bueno esto fue esto fue la presentación oficial en octubre del 2008 pero antes habíamos ya ido ya nos habíamos constituido y fuimos al al REDEAC que se celebró aquel año en León que estaba todo aquello y yo no podía ir porque tenía mi trabajo todavía en la Fundación 11 y tuve que ir como una cenicienta alquilarme un coche ir por la noche a cenar con vosotros lo recuerdo y volverme al día siguiente a trabajar la charla que dio para la FTS la dio nuestro expatrón Carlos Egea pero yo pues eso me tuve que ir en un coche o sea volver cenar y volver bueno en aquella cena que nos lo pasamos muy bien que ya estaba por ejemplo Piraña que ahora no ha podido venir este bueno Miguel Ángel Valero que ya también es patrono nuestro estamos pillando un elenco que no es yo ya cada día más orgulloso y más gordo pues este pues aquel día hicimos muchas fotos y de una de ellas pues te he sacado una litofanía que sabéis que es el arte ese que se hace como estamos hablando de 3D no tenemos un duro pues hacemos lo que podemos es la cosa esa que se hacía antes en cerámica que hacían los chinos y demás y entonces la foto es una foto que te sacamos aquel día en el Hostal de los Reyes Católicos un poco más joven y sin arrugas se notan las arrugas entonces te hemos hecho la litofanía como ahí que bonita después la pasas por ahí y nada pues con esto se nota que estoy más joven la paso por ahí la paso por ahí es impresionante entonces nada un aplauso y nuestro homenaje no se ve no se ve no se puede ver que la vean después con la cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!